Listen well, all of them Yo soy la patrona Enrolo la hierba en un blón de macoña Yo soy la patrona Radico la yeca también por tu zona Yo soy la patrona Enrolo la hierba en un blón de macoña Yo soy la patrona Radico la yeca también por tu zona Quieren de lo mío, del estilo que me cargo Locas, tiran mucha labia y andan pregonando Dicen que soy calle, dicen que soy gangsta Pero hasta ahora no salen de su casa Que controlan los barrios y fuman marihuana Mami no te iguala, las calles me respaldan Suelto buena mierda porque saben quién llegó La hype, la madrota, la chingona, bucha pro Dicen un par de perras que se parecen a mí Mami no te me igualas, empezamos por ahí Predica realidades y tiranme buena chisla Del chingo de mierda, perra no te entendí Hybe, 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 ya llegó Yo soy la patrona Enrolo la hierba en un blón de macoña Yo soy la patrona Radico la yeca también por tu zona Yo soy la patrona Enrolo la hierba en un blón de macoña Yo soy la patrona Radico la yeca también por tu zona Canalla, canalla, madabaca Estas líneas que tiré te dejaron paniqueada Decías que eras malandra Que cargas fuscas largas Pero saqué el filero y corriste tan asustada Ve y dile a tus homies, bookshop pro ya está aquí en la cuadra Esto es pa' puro reales que no le temen a nada La hype está de vuelta, ponte trucha que no ladra Mexicana bandida, la misma que viste y calza Yo soy la patrona Enrolo la hierba en un blón de macoña Yo soy la patrona Radico la yeca también por tu zona Yo soy la patrona Enrolo la hierba en un blón de macoña Yo soy la patrona Radico la yeca también por tu zona Y sé si dices pero no haces nada A ti lo culo se te nota en la mirada Dices que un día fuiste tú mi camarada No se te olvida que hablabas a mis espaldas Listen where's all 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 Listen where's all